...media y un cuarto. Candela tampoco, Candela es un cariño. Una, que las pago, ya tengo para los otros. Voy a llegar a ser hasta forzada. Lo único que a la hora de pasear es muy... muy nerviosa. O sea, a la hora de empezar, no. Cuando se nota que va a pasear, se pone muy nerviosa. Y tiene...